Música Bueno, pues vamos a continuar y lo hacemos ya con la participante número 7 y volvemos, volvemos de Cádiz a la provincia de Córdoba nos quedamos en Córdoba directamente y si me lo permiten, aquí en la variedad de Nuestra Señora Fuenzanta porque de aquí es la siguiente participante Rosa María, gracias Rosa María Miranda que en primer lugar nos interpreta un tema titulado Cada Uno por su Camino Fuertes aplausos para Rosa María Miranda ¡Aplausos! 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 Si me lo hubieran contado No me lo hubiera querido ¡Aplausos! 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 El sentado me lo va Aguantando a la distancia O vivo, o que tu amado me lo va Sin tal importancia Como, como, como si tu amado loco Muchas gracias